Talla de Taze Sport, estamos en vivo y es el momento para recibir a Pablo Viñone, grandísimo PB. PB, corta, ¿no? PB, corta. Me corta, me corta. ¿Hacés pilate PB? Y la cortamos acá. No están los planes de nadie. Uno dice... Mirá que hay cosas para hacer en vacaciones. Yo, por ejemplo, con Rondina, el lado B de Sigue Girando, nos juntamos en Uruguay con Mepisa. Muy bien. O sea, todo lo contrario de pilate. Absolutamente, definitivamente. Pero perdóname, vos con toda esta experiencia, con todos estos autódromos recorridos a nivel internacional y nacional, un tipo que hace pilates, ¿se lo puede juzgar? ¿Juzgar? Yo no juzgo a nadie. No, por favor, decime que sí. No. ¿No? Che, está muy caliente Agustín Canapino. Acaba de mandar un mensaje y dice que se armó la guerra. Que después de lo que se acaba de ver en el tape, agárrense. Lo debe decir por vos. Yo creo que hay que separar lo profesional de lo personal. A partir de ahora, esto es. Agustín Canapino versus Sigue Girando. Está bien. Esto es así. Después si ganas, que venga, hablamos todos. Pero se armó la guerra a un canapino. Está muy bien. Y de a poco yo voy a ir soltando fotos. De a poquito así. Igualmente, Agustín Canapino dice que en la foto salí más perdiendo vos que él. Es la de recién. Él me ensucia con algo. Una cosa así. Una cosa así. ¿Vas a soltar solo fotos o intimidades también? No, no. Solo fotos. Y de hecho lo que queremos hacer, te has invitado a vos ir a la parrilla de Quique en Arrecifes. Sí. Pero vamos a pedir que no esté Agustín. Hace rato quiero ir a la parrilla de Quique. Sí. Sí, tenemos que ir a la parrilla de Quique. Vamos a hacer un programa de la parrilla de Quique. Lo dijimos el año pasado. Sí, Agustín. Vamos a arreglar. Decime, en la guerra Agustín sigue girando. ¿Yo puedo quedarme en el médico? No, no, no. No, no, no. Tenés que tomar parte. Directamente. Bueno, Agustín. Lado A y lado B. Todo en la misma bolsa. Bueno, Pablo. ¿Con qué vamos a arrancar el día de hoy de esas perlitas que siempre nos acostumbramos? La primera perlita del 2013. En 10 días nomás se entregan los premios Oscar. Y a mí se me ocurrió traerte una actuación que merecería realmente un premio de esos. ¿Qué te parece? La vemos. Dale. Dale. Si me voy encima por esto. No podía ver la causa del agua. ¿Qué por esto? Velo a lo ir. Ah, sí, hombre. Por Dios. Casi te mato. Hola, Fangio. Hola, ¿qué tal? ¿En la tabera, sirve eso? Sí, sí. ¿Cómo va su resfriado? Más o menos. Estoy todo roto. Sin corazón. Si salís, si salís, si salís a tu medio. Y hubiera sido mejor, traerse un barquito de corremos. Sí, sí, no lo creemos. Vamos a correrlo. La película se llama El Último Encuentro. Es de 1951, la dirigió Gianni Frangiolini. En el guión metió mano a Alberto Moravia, el gran escritor romano, y se estrenó cuatro días antes de que Juan Manuel Fangio ganara su primer campeonato del mundo, en 1951. La película trata una trama normal de cine, un triángulo amoroso, pero está basada dentro de un equipo de carreras, que es el equipo Alfa Romeo, el dominador de las carreras del comienzo del mundial, de 1950 a 1951. Por ahí aparece Fangio, aparece Nino Farina, eso es Monza, donde probaban los autos. Aparece Gonzalo Zanessi, otros pilotos de la época. Inclusive una aparición muy fugaz de Hans-Joachim von Stuck, el piloto de la preguerra, el mismo que había introducido a Adolf Hitler en el mundo del automovilismo. La película se estrenó en las pruebas, el pedacito donde aparece Fangio, fíjate lo que vean, cómo se estrenó el accidente. Esta piña es en Indianápolis, es el centro de Monza en Indianápolis. Qué montaje. Muy bien. La película se estrenó en Buenos Aires con el nombre de Perdición, se vio en Buenos Aires mucho tiempo después. No fue la primera película de Fangio, que ya había hecho Fangio el demonio de las pistas, dirigida para Armando Bo, y había tenido una participación muy chiquita en Grand Prix con Yves Montan, el que ganó tres Oscars esa película. Esta es una película que prácticamente nadie conoce. Claro, ¿fue exitoso o no? Y fue muy poco, tuvo realmente muy poco éxito, pero tuvo la virtud de haber sido, bueno, en el año en que Fangio ganó su primer campeonato del mundo. Fangio era uno de estos deportistas reconocidos que se prestaban a estas cosas, ¿le gustaba o era más reacio? ¿Participaba de tanto de películas como otras cosas? No, participaba, participaba mucho en películas, participó mucho en televisión, digamos, tenía bastante actitud frente a este tipo de cosas. Evidentemente acá, el contrato de la productora era con el equipo Alfa Romeo y él era piloto de Alfa Romeo, no tenía tampoco mucha manera de negarse, pero así como lo viste es como era él en persona. ¿Película doblada también en italiano, se ha visto en el mundo? Película doblada se estrenó hasta en los países escandinavos, Fangio habla ese castellano, ¿cómo habrá sido el doblaje? No, así como está, este que vimos nosotros se le dio en original, extraído de la raya, así que se le dio en original. Dice, ¿algo se grabó acá en la Argentina? No, absolutamente nada. Todo en Italia. Absolutamente nada. Qué lindo, qué material, prácticamente yo, de estas imágenes se habían visto... Bueno, de eso se tratan las perlas, traerte cosas, traerles cosas a ustedes que no han visto. Sé que en la gatera Pablo está y tengo mucha ansiedad por también tirarlo al aire pronto, esto va a ser el próximo viernes, pero pronto va a estar al aire huellas. Que no se te queme el embrague. No, 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 está perfecto, pero todavía ha quedado mucho para explotar de lo del año pasado que ha sido y que este año vamos a hablar mucho de esto también, de la carrera de tu vida, de los pilotos. Claro, y esta vez nos toca, como decían antes, como un personaje que está siempre en el candelero como es Mariano Huerner. Claro, Mariano Huerner, el piloto de este día para la carrera de tu vida. Efectivamente. ¿Lo vemos? Dale. ¡Viva Huerner, el segundo Mariano Huerner, el succión con José Ignacio Sovino! ¡Viva Huerner, el segundo Mariano 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 Huer ¡Señora! ¡Señor! ¡Gano del triunfiano de Paraná! ¡Aquí está! ¡Va a ganar! ¡No! ¡Va a ganar! ¡Va a ganar Mariano! ¡Qué carrera! ¡Por Dios! Anoche no podía dormir, algo me picaba que hoy podía ser mi día y lo fue. ¿Qué era lo que te picaba? ¿Por qué tenías la sensación de que podía ser tu día? Dormí tarde, hubo una tormenta el sábado a la noche, así que me levanté temprano, me levanté tipo 6 de la mañana. Y bueno, era como que... Yo mantenés un presentimiento bueno, bueno, así. Sí, pero bueno, uno por ahí no lo piensa porque había clasificado creo que 12 o 3, 11. Después, obvio que uno necesita un buen auto que traccione bien, muchas cosas que el equipo hizo bárbaro ese día para que pueda avanzar en la serie, de cuarto llegué segundo, peleándolo bien a Agustín. Y bueno, la final se planteó agresiva de mi lado, ¿no? Fueron 3 vueltas frenéticas. Arrancás quinto y ya en la primera vuelta empezás a tener este movimiento más adelante. Contame cómo fue esa primera vuelta. Sí, así es. Bueno, no sé qué pasa entre medio de la vuelta previa y la alargada, porque en la curva 1 llegamos y estaba todo lleno de aceite, ¿no? Lo paso bien a Sabino, que se pone un poquito acostado en la curva 1, lo paso bien. Cuando cumplimos la primera vuelta, Pechito se pega contra la pared. Bueno, es como que Fontana lo pasa ahí a Agustín, llega a la curva 1, se molesta un poquito, lo paso bien a Agustín entre medio de la curva 1 y 2. Y bueno, ahí empieza a fallar Fontana, ¿no? Que si bien lo buscaba a Pechito, venía fallando. Lo paso bien en la recta principal, por dentro. Y es como que todas las maniobras se me dieron saliendo de la última curva. Siempre ponía el auto bien ahí, ¿no? Tenía muy buena trompa en la olla y eso me permitía salir rápido. Entonces, donde lo paso también a Pechito antes de cumplir la vuelta 3. Esa mañana fue increíble, porque bueno, Pechito empezó a cerrar, a cerrar y bueno, dije, o nos vamos los dos o lo paso. Y bueno, se dio a favor de uno. Y bueno, la verdad que la sensación más increíble fue cuando le empiezo a pasar a Pechito la bandera que nos agitaba, ¿no? Cuando llegó a la curva 1, si bien uno está concentrado en lo suyo, es como que la gente se metía dentro de la pista, ¿no? Había tenido una complicación mi viejo que justo tuvo un infarto, así que bueno, por suerte salió bien. El día martes, el día lunes yo tuve la chance de probar acá en Paraná. Y bueno, el día lunes a la noche, llamándome por teléfono ahí, ¿cómo anduviste? Le digo, quedate tranquilo, le digo, estás ahí en el hospital, le digo, dejá de preocuparte, no, dale, venimos a buscar, que ya estoy bien, que ya quiero que sea la carrera. Y bueno, haber ganado, si zafó después de este triunfo, creo que le quedó todo muy bien. Le resistió el corazón. Le resistió, le resistió. Agradecido a toda esta gente que vino a ver, se aguantó la lluvia, el viento, a toda familia, a todo el equipo del gurí, al mismo gurí que me brindó todo. ¿Por qué ganó Mariano Werner? Porque arriesgué las primeras vueltas y después cuidé, tuve un gran auto. Pensaba que se podía escapar porque venía, no terminaba nunca la carrera, más allá de la diferencia. Sí, no, nunca pensé, siempre pensé en ir para adelante y sacar la mayor cantidad de diferencia. Tu primera victoria en el TC, con 20 años, dedicándosela a tu viejo que estaba bien. 35.000 personas en el autódromo que conocés más, el autódromo de tu casa. Esta entonces puede haber sido la carrera de tu vida. Esta fue, sí, sí, sin duda, porque bueno, por muchas cosas que se dieron, es la carrera que uno siempre tiene en la retina de sus ojos. ¿Cuántas cosas hay detrás de una victoria que hacen que un piloto elija una carrera? Este es el caso de Mariano Werner. Sí, muchas veces la diferencia es mínima. Mariano el año pasado ganó en el autódromo de Buenos Aires, ante una cantidad de público impresionante. Sin embargo, la primera victoria en su casa, tiene un condimento, unos ingredientes que hacen que sea muy difícil elegir otras. ¿Cuál será la carrera de su vida del señor? Ya me lo dijo y viene. ¿Y ya está preparado? Está en Camino, está en Camino. ¿Cómo le va, Misil? Como el tipo. Yo estaba fuera de cámara. Está muy concentrado. ¿Qué estás leyendo? Bien. ¿Estás leyendo? Un libro de Amalita que encontré ahí. Qué grande el tipo. Si es un libro, es mío. Es tuyo, claro que sí. De cómo hacer plata de Amalita. ¿Estamos bien, Misil? Sí. Estamos bien, sí. ¿Cuándo vamos a hacer carrera de tu vida? Me sorprendiste. ¿Por qué? Y porque avísame que vengo al aire, así que me pongo un poquito el cuello o algo. Pero no sabía que estábamos. Es a la barrita de la espérate. Ahora te van a traer un cafecito y todo eso. Muy lindo este nuevo estudio que no... ¿Te gusta? Sí. Muy lindo. Felicitaciones. ¿Es verdad que hiciste un gran esfuerzo por venir? Sí. De hecho, les pido disculpas porque le había dicho a Carvia que no lo vi. Que iba a llegar 9 y 20 y no sé qué hora es porque estamos mismo acá. ¡Estamos bien, perfecto! Ah, ¿estamos bien? Son y 30, pero es lo mismo. Bueno, estaba trabajando. Muy bien. Matías. Muy buenas las zapatillas. Ah, pero te dije, impresionante. Soy bastante, Misleco. Ah, le diste el pie. Le diste el pie exacto. Está muy bien. Bueno, PB, lo vamos a hacer acomodar dentro de un ratito acá al misil. La verdad que me siento muy honrado si me levanto yo y se sienta Matías. ¿En serio? La verdad que sí. La verdad que nosotros estamos muy honrados de haber visto lo que vimos. Una perlita impresionante de Fangio primero y después lo de Werner. Pero no se pierdan el próximo viernes porque se viene el debut de uno de los segmentos que va a dar que hablar, que es Huellas. 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 Vamos a estar acá, ¿no? El viernes. Vamos a hacer lo posible. Vamos a hacer lo posible. Es viernes, es difícil, lo sabemos. Es difícil, es difícil. Gracias, Pablo. No, gracias a usted. Prepárense, ¿eh? Acomódense en sus sillones. En un ratito va a estar el misil. Muchos están diciendo acá, basta de inflarlo a Rossi. Muchos no, uno solo, que creo que se llama Guido. Después lo voy a leer bien. Dice, basta de inflarlo a Rossi. Si fuese por usted, estaría corriendo en la Fórmula 1. Bueno, no, no sé. Pero por ahí la gran mayoría de los periodistas nos equivocamos y decimos que es el mejor piloto de la Argentina. Capaz que el error sea nuestro. Pausa y ya venimos. Dale. Un misil en mi placard. Mi placard.